Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo Amigo, ¿a qué hora se inició el incendio? Bueno, nosotros hemos ido más de tres cuartos de hora y estaba saliendo un moya ¿A quién han llevado? Han llamado al 105, están llamando al Serenazgo, lo están llamando a la municipalidad, a la empresa para que apoyen con algo Nada, no, no No aparece No aparece Incluso llega al Serenazgo, el servicio para que pueda la moya Son las ocho de la mañana, ¿hace de media hora? Tres cuartos de hora Vamos a investigar para ver cuáles han sido las causas Y poder levantarnos de nuevo, ¿no? Porque este es prácticamente el esfuerzo de los profesores Y todos los beneficios de esta tienda se ven en Chepra, ¿eh? ¿Tiene más o menos el costo de la pérdida, director? No, ignoramos en este momento Todavía vamos a conversar con la contadora, no sabemos en qué nivel de abastecimiento ha estado el bazar Así que vamos a investigar todo, vamos a hacer un inventario de todo lo que se ha ido ¿No vive ningún guardián que cuide? No, no tenemos guardián, nosotros cerramos la puerta, tenemos a ver si es el guardián del colegio A quien cuida, porque colinda con la institución educativa, no lo ha ocurrido nadie ¿Este bazar a quién beneficia, director? A todos los maestros y administrativos que trabajan para la UGELAS Todos Ellos venían acá cuando se les acababa el dinero de la mensualidad Y podían sacar acá sus créditos, productos para ellos Para que puedan subsistir durante el resto del mes Lamentamos mucho este siniestro porque perjudica a ellos Y estuvo a punto de perjudicar el inicio del año claro acá en esta institución educativa Porque el fuego se ha extendido y acerca a la biblioteca Yo le agradezco a los padres de familia, a los alumnos, exalumnos A toda la comunidad que ha ingresado a la biblioteca Ha soportado el humo y nos ha ayudado a sacar los textos y a ponerlos a buen recaudo ¿Para qué tiempo va a demorar y va a recuperar nuevamente este bazar? Bueno, el bazar tendremos que todavía evaluar Acá tenemos pérdidas, prácticamente hemos perdido todo el bazar Estamos en cero Ya veremos las decisiones que tomamos Veremos cómo nos levantamos Pero lo que nos interesa sí es hacer un inventario de los textos escolares Para que el inicio de las clases en este colegio no se vea perjudicado Director, nuevamente, ¿cuál es la función que desempeñaba este bazar? Bueno, le decía, el bazar es... El bazar es producto de los descuentos que se le hace a los maestros todos los meses por tardanzas Estos descuentos nosotros los administramos y los convertimos en productos que ellos vienen y los sacan fiados y los reponen con su mes Era un servicio de asistencia para los profesores que se encontraban en deficiencia económica En eso estamos Bueno, con esta experiencia que estamos viviendo en este momento Vamos a evaluar todos los locales de la institución educativa que están alrededor del plantel Porque no pensamos más en reabrir el subcafé acá Y tampoco vamos a permitir que existan instituciones privadas Que pongan en peligro la integridad de la institución educativa Director, ¿ha tenido algún certificado de que ha venido Defensa Civil a inspeccionar el local? Sí, nosotros siempre tenemos, para poder abrir, nosotros tenemos que tener visita de Defensa Civil de la municipalidad Ellos verifican acá en el local Así es, así es ¡Uy! 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 ¡ ¡Vámonos! ¡No vas a romperos! ¡Por favor! ¿El bombero? ¡No! ¡No vas a romperos! ¡Ven a ayudarme! ¡Saltate! ¡Ven a romperos! ¡Ven a romperos! ¡Ven a romperos! Elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo